Seguimos cuidando el físico y lo hacemos con una linda clase de gimnasia. Yo soy Natalia Ibarra. Hoy las clases que vamos a ver son las clases de Power, que es una clase localizada, y la clase de U-Bound, que es una clase totalmente lo opuesto, todo cardiovascular, sobre los mini trampolines, lo que la mayoría de la gente le conoce como los mini trampolines. Yo de solo verla me cansé. Mira cómo terminamos y viste que hicimos un solo track. Es una clase súper intensa, así que es muy efectiva, ideal para bajar de peso rápidamente y además se tonifican mucho las piernas y los abdomen porque constantemente están en contracción. ¿Qué días y horarios están acá en Almendra? Lunes, miércoles y viernes a las 4 estamos con las clases de trampolín de U-Bound y martes y jueves 16 horas estamos con las clases de Power. O sea, todos los días a las 4 tienen que venir a entrenar porque están todas las clases más efectivas. ¿Siempre es una entradita en calor, después la actividad intensa y una relajación después? Claro, siempre la entrada en calor. Igual es una clase para principiante, para avanzado, no importa. Las clases con barra, habrán visto que hay chicas que trabajan sin barra directamente porque es la primera clase, o sea que para cualquier nivel de entrenamiento puede hacer la clase. ¿No hay excusa entonces para que estés linda para el verano? Ni una excusa, todas entramos en el bikini del año pasado. Una profigracia. De nada.